Esta semana vamos con Luis Soho, ex pelotero de Grandes Ligas y manager del Licei. El pelotero ahorita tiene que pensar en jugar mejor, porque voy al águila, yo jugo al águila, yo jugo al águila. Y un honrón por la vida. David Ortiz, quien tuvo la gentileza de donarnos el bate. Esta es la joya que nos tiene con la esperanza, porque es un bate que está firmado por... 6 de enero, un honrón por la vida, ¡vamos! ¡Gracias!